Hoy nosotros decidimos proponer al gobernador una agenda de temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la mitigación del cambio climático. El primero es la declaratoria de la emergencia climática en Cundinamarca. No hay planeta B. Este es el único cálculo de la vida en el universo y hay que reaccionar al llamado que nos hace el planeta Tierra. Si la vida se ha acabado, nosotros no nos ha acabado en un futuro donde vivimos. Por eso yo creo que el principal es la declaratoria de la emergencia climática en Cundinamarca. La prohibición de los plásticos, un solo uso para dejar de depredar, no es un planeta Tierra. También hay una idea que estaba teniendo de zonas de protección ambiental, ya que Cundinamarca es muy grande. Prevenir, por ejemplo, las salas de árboles ilegales en zonas rurales y tener el buen control de los recursos naturales. Como ya puede decir el agua, el agua es la que nos da la vida. Y es muy, muy importante en este momento, apocalíptico prácticamente, porque el cambio climático es una realidad y vamos a terminar nosotros mismos terminando con el planeta Tierra. Como el señor gobernador lo dice, desde mi intervención en el Senado también, llamo a los diputados y a los gobernantes, a los gobernantes que gobiernen para la vida, haciendo políticas a favor de la vida, y a los que legislan, que legislen para la vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Dinamariana Santibáñez Rubiano, y hoy le vengo a proponer una propuesta al señor gobernador de aquí presente, de que haga sitios de acoplo de ladrillos ecológicos, para convertir a Cundinamarca en un departamento ambientalista, amigable con el medio ambiente. De este método, nosotros vamos a poder vivir mejor, porque si el medio ambiente está mejor, nosotros también lo estaremos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan Alejandro Gavira Murillo, tengo 10 años. Hago parte de Cuartiales por la Vida, y hoy le vengo a proponer al gobernador las… bueno, en vez de talar los árboles, que hagamos una forestación, que no los daremos, y yo sé que él ya está haciendo esto, por eso lo vine a decir, porque él es una gran persona y está ayudando a todo nuestro planeta. Aplausos. 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 Aplausos.